Ultra combates de rap legendario Por un lado, Chucky Y por el otro, Pennywise ¡Vamos! Jueve de nuevo Pennywise El payaso más conocido y guay Ven a jugar conmigo chaval Y verás como será el final de tu life ¿Quién eres tú muñecajo de trapo? Con esa cara pisa ser demoniaco Si pareces una Barbie teñida La cual voy a mandar a tomar por saco Dices que tú asesinas por hobby Donde las pelis de Toy Story Midiendo centímetros con un cuchillo de plástico Para mí que eres un toli ¿Cómo me quieres retar a mí? La mejor creación de Stephen King Los perdedores me llaman Nid Así que mejor que me llaméis así Esperaré la mansión del terror Con niños muertos a mi alrededor No tengo piedad ni compasión Y menos atendré con un furtivo cabrón Los pelis solo van en decadencia Jodiendo la trama más que tu apariencia Ya no sos hasta nadie hijo de puta Si eres un puto nenuco con peluca Llevas dentro el alma de un psicópata Que busca asesinar por venganza Has muerto y resucitado mil veces Pero conmigo se acaba tu esperanza Me das mucha pena este wey de verdad Porque hoy terminarás suicidándote ¿Cómo están? Pennywise Tú no me conoces Es un himno de admiración Un imbécil del montón Entro en el beat Marcándome un hit Rompiendo las rimas Esto es para ti Ayer por la noche cagué una gran shit Era tu peli Se llamaba It No sé que es peor Tu cara de mierda A la peste que sueltas Cuando hablas hermano Tu mayor logro es capturar a niños O viendo un bocado Comerte su mano Yo soy Pennywise Soy tonto Pero me creo guay Yo he sido creación del infierno Payaso ¿Acaso el muñeco te debe temer? Te voy a dar palos Hasta el ocaso Flotando en la sangre Que vas a verter Por eso este pavo Te va a hacer volver A cuando te incurre Hizo tu papel Zaz y me salpica El chucky tiene chica Nadie identifica Mi cuchillo escuece y pica Este paleto que se hace llamar El rival va a cavar Su propia tumba El chucky es el duki Que en esta batalla Te da de metralla Te suelta y te zumba Te resabocas a muñeca Hijo de perra Si ya estarías muerto De no haber usado magia negra Hablas de tu novia Tiffany A lo que hay que ver En la verse con prostituta De la muñeca Anabel Y no pudiste ganar Ni al títeres chico Como me amenazas En ese distrito Yo puedo transformarme En lo que quiera Y tu te quedas En un toy sin pito Y ha acabado con la vida De cientos de niños Sin ningún tipo de piedad Y a ti te mata Tu propio hijo Que encima de otra Coy somos sexual Loserlover Con cojones En mi camino Te impones Y no te apartaste Desmonto hasta que llores Me parece irreal Que salga sangre De tu cuerpo Pues me la beberé toda Cuando al fin estés ya muerto Ahora llegó tu secuela Las segundas partes Nunca fueron buenas No sé lo que la gente espera Firmo en tu tumba Y me meo en tu esquela Sabes que tengo el poder Para hacer Que eso alcance De una vez la gloria Vas a acabar Tan desfigurado Que cuando te veas Entrás con rofobia Mida de calamidad El diablo y la crueldad Han llegado a la ciudad El muñeco de maldad Soy peor que Anabel Al menos mucho más cruel Pero un clásico fiel Voy a arrancarte la piel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!